...y de otra vez Fue como la luna, soy mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya me olvidé Ya estás muy lejos a mí Tú todos los reconoces por vivirme, lastimarme Y comprenderme en tu corazón Y el rapazo que tuviste entre tus manos Enseñaste en tu mano Y feliz te puede ser Y en mi vida es tan lejos Y aunque no te has llamado yo no sé Y en mi vida es tan lejos Y en mi vida es tan lejos Y después se me ha dado la vida Y en mi vida es tan lejos Y en mi vida es tan lejos Y en mi vida es tan lejos Y ahora ya me olvidé Y en mi vida es tan lejos Y como es tan lejos Y al final del deseo Yo no llego en este amor, que desde el niño se fue Ya no, ya se quiere Ya no, ya se quiere